¿Qué podía pasar? ¿Quién iba a ser el próximo? Jamás, jamás, jamás dimensionamos nunca que lo que iba a pasar era tan horroroso como lo que pasó. Bombardearon la moneda, asesinaron personas y cancelaron la democracia es un hecho indiscutible. Aquí la información estaba muy corcholada, pero no afuera. Yo no podía creer que eran aviones bombardeando la moneda. Mi país se enloqueció. Yo pude volver a mi casa, donde estaba mi madre, nomás mi padre estaba preso. Eran tiempos difíciles. Se suicidó, dijo. Hay heridas que nunca fueron cerradas. De partida no están los cuerpos. Ense, te felicito. Ganaron. Chile vuelve a la democracia. Elegidos. 50 años en primera persona. Gran estreno. Jueves 10 de agosto. Después de Generación 98. Mega.